La tortura anticipa lo que luego el negacionismo ignora. Es decir, que están realmente muy relacionados. Porque la gente se piensa que solo hay tortura en los países autoritarios y no hay en los países democráticos. Y en los países democráticos no solo hay tortura, sino que probablemente los orígenes de la tortura tienen más que ver con el pasado colonial europeo, con el auge de los regímenes fascistas o totalitarios. A los negacionistas primero se les llamó revisionistas porque pretendían revisar la historia. Sobre todo negaban los acontecimientos de los campos de concentración. O al menos minimizaban las mayores atrocidades. Pero luego también con el cambio climático se llamó negacionistas a aquellos que negaban los hechos científicos. Sobre todo empezó todo cuando hubo una campaña contra el tabaco en Estados Unidos y se contrató a una empresa para que defendiera las tabacaleras y ellas dijeron que la estrategia era fundamentalmente fomentar la duda. Si no se podían negar los hechos, al menos fomentar la duda. Entonces hay un par de negacionismos, uno que tiene más que ver con la historia y otro que tiene más que ver con la ciencia. Hace muchos años que esto sucedió, quizás no sucedió como vosotros lo decís, etc. Nosotros decimos que hay que pasar página, evidentemente. Pero después de haberla leído y después de haber leído muy bien lo que se dice en ella y en función de quién lo dice, vamos a ver si se dice la verdad o no se dice esa verdad. Porque depende quién la redacte, la redactarán de una manera o de otra. Y algunos pretenden redactar diciendo que aquí prácticamente no pasó nada, que la dictadura no fue tal, que no hubo tantos muertos. Bueno, también los nazis en Alemania decían que el holocausto no fue tal. Por tanto, la política de negacionista también en el Estado español se está imponiendo. Pepe, izan dan, danetar, memoria, ukatuna, ya, uainbertar, trifatxito, deitzen deaguno, o sea, iru, sea ojek, alderdi ojek, oiepe, memoria, legea, deustatxeko idean azmota daude. Inorgesare egin badu, elkar jaurralitza izan dek. Bere akatzekin, bere limitazioekin, junade, Madrelego, gobernura, estaduda. Hale, bapes. Estatuko erantzuna da, kasu, gure anaia bezalako kasuak arritzeko, enbaten aldiren zailakera guztiak, oztopatzea, atzerabotatzea, egia baita ukatzea. Lehenengo minori ere gaindituta, gelitzen zaizun sentimentua impotentziaren abazta. Izan delako biktima bialdiz. Behin dutelako, bañabeste behin ere, erio tzaorren inguruan edo, setzunako gizurra, osatu dutun. Esa doble victimización es claro que se debe clarísimamente a una nefasta actuación de los diversos gobiernos de la actual y endeble democracia española, que sigue siendo, en muchos aspectos, gran heredera del franquismo. De ahí que se dé esa impunidad todavía ante cantidad de franquistas que viven y con unos privilegios terribles todavía y con decoraciones incluso, como un Martín Villa o como un Alfonso Osorio o como un Fernando Suárez. Paitegiago justicia da franquismo garaian gutxien aldatudan estamentuak. Esa leikek, eta es nik hori onu beabe esan du, onuko komisioak, incluso militar goak, militar goak, militar estamentuak, gehiago aldatudela justiciaren estamentuak baino. Militarra pa, jubilatzen dijoatzen la gau, zarraga da berrela pa, otanen, dabar, zehozeri ikazita Europan barrenia, bat, ya, pizka, democratiziatu dira lakoan. Oña justicia es. Justicia huaingo konstituzionalala, huaingo epaitegi nacionala eta lengüen, franquon garaigon antzeko berdina dire. Hau da, gu torturatu bintuztenak, diktadura garaiat, gero ere, polizia gizaten jarraitu zuten, barbea zibilia gizaten jarraitu zuten, eta torturatzen jarraitu zuten. Hori, ingarbi dago, eta hori bera frogatzen du, baduela urte perdi ateratako torturaren aukaren txostenak. Eta, bera un encargo del gobierno vasco porque en su plan de paz, en su apartado número 6, hablaba de la necesidad de investigar estas cuestiones porque era un tema que preocupaba de forma importante a la sociedad vasca. Entonces nosotros iniciamos un proyecto con un objetivo concreto que era saber de forma o acercarnos de forma científica a ese problema. El proyecto constaba de dos partes importantes. Una era realizar un censo de personas que denunciaban torturas o malos tratos desde el periodo de tiempo de 1960 hasta 2014, más o menos la actualidad, casi. Y otra segunda parte que lo que intentaba era abordar la cuestión de la credibilidad de esas denuncias de torturas y malos tratos. Entonces esa parte, para realizar esa parte se propuso en la utilización del protocolo de Estambul. Una serie de profesionales con una cualificación en el campo de la psicología y en el campo de la medicina analizan el testimonio individual de una persona, pero no solo basado en el testimonio, sino basado en la realización de entrevistas médicas, entrevistas psicológicas en detalle, uso de exploraciones complementarias con distintos test psicológicos y todo eso brindado desde un punto de vista metodológico a través de una penetración por pares, es decir, que perita cada caso dos psicólogos, que posteriormente es visto por un médico y que posteriormente pasa por unos expertos con una cualificación especial que hace una supervisión de su caso. Ese es el estudio que hemos hecho en el protocolo de Estambul. Ahí nos encontramos con que en este periodo de nueve años había habido unas mil detenciones, de ellas, de ellos 734 denunciaron haber sufrido malos tratos o tortura, y cuando comparamos las denuncias por cuerpo policial, las más frecuentes fueron las dirigidas contra la Policía Nacional, seguido de la Guardia Civil y de la Archeina. Pero otro dato también a nivel estadístico interesante eran los datos porcentuales, y así nos encontramos con que los detenidos por la Guardia Civil eran los que más frecuentemente denunciaban haber sufrido torturas, una frecuencia cercana al 80, o situada entre el 80 y el 90 por ciento. Mientras que en el caso de la Policía Nacional o de la Archeina, esa frecuencia estaba situada aproximada al 50 al 60 por ciento. Hemos grabado directamente con nuestro equipo unos 500 testimonios de denuncias de torturas y malos tratos, hemos entrevistado a las víctimas recogiendo su relato. Nuestro proyecto también lo que ha hecho es recoger otras entrevistas realizadas anteriormente, entrevistas ya de hace tiempo, y vamos a decir que incorporarlas a nuestro proyecto salvando ese material. Sobre la documental, bueno, hemos recogido más de 26.000, no me acordaré exactamente la cantidad, documentos relacionados a los casos, a los casos denunciados, que pueden ser tanto informes médicos, como diligencias judiciales, informes de organismos internacionales y demás. Y luego, como decía anteriormente, también hemos aplicado la pericial del protocolo de Estambul a 202 casos. Yo creo que tenemos cuatro fuentes principales de información para soportar que la tortura es un problema, existen serios indicios, y que están basados por fuentes documentales diferentes, tanto de informes de organismos internacionales de monitoreo, como de ya informes que de hace una década empezó a solicitar el Gobierno vasco a través de las direcciones de derechos humanos o del plan de convivencia. Tenemos también estudios empíricos que hemos hecho una serie de profesionales, médicos, psicólogos del País Vasco, del Estado, de Dinamarca y de otros países en los cuales hemos analizado el fenómeno de la tortura desde un punto de vista científico y hemos hecho publicaciones en revistas de prestigio, tanto forenses como de derechos humanos. Y por último, nos podemos olvidar de las fuentes originales que hace años fueron los informes de las organizaciones de las ONGs a nivel nacional o estatal, como ha podido ser el TAT o como ha podido ser el CPC de Madrid. Cuando analizamos determinadas variables, por ejemplo, el tiempo de incomunicación, pues cuando una persona estaba incomunicada más de 72 horas, el porcentaje de sujetos que denunciaban una tortura incrementaba de manera exponencial hasta valores cercanos de memoria, también podemos tener 70 a 80 por ciento, mientras que los que están incomunicados uno o dos días, el porcentaje de denuncia vamos a quedar en 15 o 20 por ciento. En relación al género del detenido, vimos que la manera de que un detenido, un incomunicado, o incomunicado, sufre la tortura sexual cuando es mujer, es distinta a cuando es hombre. La tortura sexual tiene una connotación de género muy importante, llegando a unos niveles de severidad mucho, muy superior que cuando son padres, ¿no? También es importante analizar el cuerpo policial que había hecho la detención. Esto lo analizamos en detalle en el informe que os he comentado antes de la Dirección de Derechos Humanos, en el que analizamos todas las detenciones desde el año 2000 al año 2008, y ahí nos encontramos con que había un patrón diferencial de tortura en relación al cuerpo policial. La Guardia Civil tenía un patrón de tortura física que era mucho más severo que el que podía tener la Policía Nacional y mucho más severo también que el que podía tener la Archaita. Eso es un hallazgo importante. También curioso, bueno, curioso, también significativo, era cuando veíamos ciertos métodos de tortura, por ejemplo, la bolsa, uso de electricidad, aunque en este periodo ya se utilizaba muy poco, ¿no? Como vosotros decimos en esta bolsa, sí, ¿no? Por ejemplo, un método de tortura se conoce como el sandwich, ¿no? Que es para heredar entre, más o menos, o envolver en una manta o para heredar una especie de colchoneta al detenido y golpearse. Veíamos que había métodos de tortura que solo eran referidos por los detenidos por la Guardia Civil y que nunca fueron alegados ni por detenidos por la Policía Nacional ni por detenidos por la Archaita. En el caso de la Archaita, creo que es a partir del año 2004 cuando ya no se recoge ninguna denuncia de la Archaita. O sea, tenemos ese intervalo inicial, también hemos hablado antes en el otro informe, ¿no? Si había 300 denuncias contra la Archaita. Pues bien, nosotros en este periodo de tiempo, del 2000 al 2003, sí que hay denuncias contra la Archaita, pero a partir del 2004 no hay denuncias, ¿no? Y eso coincide cronológicamente con un hecho importante y es que el gobierno vasco, en qué opinión, ¿no? Es que se toma una actitud proactiva en defensa de los derechos de las personas que están privadas de libertad y se toma una actitud más característica, ¿no? Entonces el negacionismo, aunque tiene alguna vertiente más ideológica, es la incapacidad de reconocer una realidad que es muy dolorosa. Y entonces eso, cuando se prolonga en el tiempo y cuando adquiere unos tintes ideológicos, tenemos el negacionismo, que puede ser científico, histórico, o que puede estar en relación con la tortura, o que puede estar en relación, como en Sudáfrica, con el reconocimiento de lo que realmente no es una manipulación occidental en las formas de la epidemia del SIDA. Entonces, porque al final los negacionistas hablan mucho de las teorías conspiratorias. O sea, que hubiera alguien conspirando detrás. Como que alguien nos quiere engañar y eso hay que revelarlo. Sabemos que por parte del gobierno de España se defiende que hay un boletín, unas instrucciones por las cuales se dice a todos los militantes que tienen que denunciar torturas con un ánimo de desacreditar al gobierno de España. Entonces, yo, más que en ese baile de cifras, yo creo que en un primer punto tenemos que situar en ese criterio de credibilidad. ¿Existen elementos para dar credibilidad a las denuncias de tortura? Yo en ese punto también creo, con las distintas investigaciones que hemos ido realizando, yo creo que la respuesta es así. Yo pienso ya personalmente que si no quieres ver, no vas a ver, pero que tenemos hoy en día datos suficientes, objetivos, para demostrar que eso no es así. Entre ellos, citaré, por ejemplo, la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce que sí, en el caso Portuís Arasola ha habido una condena en España, no por torturas, pero por trato inhumano. Vayamos a decir que van en el paquete de lo que son malos tratos. ¿De acuerdo? Creo que esto tiene mucho que ver con la falta, el argumento que suelen esgrimir estas personas que dicen que no ha habido torturas ni este tipo de prácticas. Es porque en este contexto, en el contexto de la lucha antiterrorista y de la aplicación de la detención incomunicada, es porque no hay sentencias judiciales que así lo prueben. En principio, en otros delitos, no hace falta que haya sentencias judiciales para que se reconozcan los derechos a las víctimas, a las personas que han sido afectadas por un tipo de delito. En este, tampoco. Tendría que ser así. O sea, tendría que ser como en el resto de los casos. Esto en sus vidas, por supuesto. Muchas veces, impacto o hecho dramático ha sufrido en silencio hasta casi la actualidad. Tenemos muchos casos de personas que nos dicen que apenas han comentado ese suceso con nadie, que de su familia lo sabe muy poca gente. Saben que han sufrido esas torturas, esos malos tratos, pero nunca han llegado a contar realmente la experiencia completa. No, 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 no. La cuestión principal es la que hemos situado anteriormente. Entre aquellos que niegan que existe la tortura, además dicen que existen manuales en los cuales se instruye a militantes, a simpatizantes que tienen que enunciar torturas. Hemos visto también que existe un cuerpo sólido de evidencias, de indicios, informes internacionales, informes invitados en ámbito local, cual es el gobierno vasco, estudios empíricos. Y hemos visto que hay ahí una gran confundación de lo que puede ser la realidad interpretada por cada uno. El segundo debate yo creo que puede ser menos interesante, sería hablar del baile de cifras. Buscar memoria creo que fue de las primeras asociaciones que vio o se atrevió a dar una estimación, una estimación no basada tampoco en unos datos muy bien recogidos, muy bien detallados, y llegó a dar la cifra hace 5 o 8 años de que podría haber incluso hasta 10.000 víctimas de tortura, eran datos sin contrastar, y a nivel ya de estudios que hayan hecho un análisis empírico de la realidad yo creo que tenemos que citar principalmente a dos, además que tienen yo creo la riqueza o el interés de que han sido bajo encargo del gobierno vasco en los últimos años. Uno de ellos, por empezar por el último, es el más conocido, es el que ha elaborado el Instituto Vasco de Criminología a petición de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, que por su valor cuantitativo sería el primero a citar que hablaba de la existencia de unos 4.000 casos recogidos de denuncias de tortura. Estamos hablando de 4.000 casos recogidos desde el año 1960-70, en los cuales también se menciona que ha podido haber una gran pérdida de casos, sobre todo en los primeros periodos, en el periodo de 1960-1980-1990, donde el acceso a las posibles víctimas ha sido mucho más sobre esa cifra de 4.000 víctimas que habían sido o habían acudido al Instituto Vasco de Criminología a alegar que ellos habían sido objetos de tortura, por lo que se refiere a los juzgos policiales, hablando de memoria, creo que alrededor de unos 2.000 se repartían, eran denuncias contra la Policía Nacional, otros 2.000 más o menos, estoy hablando, eran contra la Guardia Civil y luego había unas 300 denuncias contra la Archeina. Es cierto que hay muy pocas sentencias judiciales que reconocen que ha habido este tipo de prácticas. En realidad, como decimos en nuestro informe, hay 21 sentencias del Tribunal Supremo que reconocen, ratifican las condenas por este tipo de prácticas. Estas sentencias se refieren a hechos que sucedieron, denunciados, desde 1979 hasta 1992. Posterior a esa fecha ya no hay sentencias condenatorias por torturas en este contexto. Pero es a partir de esa fecha cuando empiezan a venir las condenas de organismos internacionales que condenan a España por no investigar ese tipo de prácticas. Tenemos condenas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también, igual las más importantes, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por no investigar ese tipo de prácticas. Bien, ahí viene el argumento de estas personas o de estas partes que dicen que, bien, pero que no hay condenas por torturas contra España. Y yo, o mi opinión con respecto a esto, es que incluso igual es más peligroso condenar a un país por no investigar las torturas. Porque eso quiere decir que uno de los pilares del Estado democrático falla. Y ese pilar es el encargado de sancionar los delitos y, por lo tanto, si no funciona en ese ámbito, está procurando la impunidad hacia los autores, las autores de ese tipo de prácticas. ¡Giza eskubidico comisioa, hainbeste bider, bere recomendazioak, eta botadizkio, orkestu dizkio, Espainiuk Estatuari, baina, honek entzungorra egiten du. Entzungor. Esa, tretien, amnistialegean, hor, babesten da, o preskrizioa, da, ez duera txuten. Eztu haitortzen, izan danik, hemen izan danik, nola esanvixate irian kontrako bortxaketari. La idea de que existe, o que ha existido, la tortura estaba ahí, de hecho, así lo reconoce el plan de paz, en su punto 6, del gobierno vasco, que esta es una cuestión que importa a la sociedad vasca, y decir que, bueno, vayamos a decir que era una realidad asumida, asumida, pero no investigada de forma suficiente. Hemos aplicado nuestros conocimientos científicos hacia esta cuestión. Hemos trabajado, como hemos visto que teníamos que trabajar. Sabemos que los resultados, el proyecto en sí, y los resultados no han gustado a todo el mundo, pero bueno, el informe contiene los datos que nosotros hemos constatado en nuestra investigación. Ciertamente, nos hubiera gustado que todas las partes, o la sociedad en completo, o todos los partidos políticos, hubieran aceptado el resultado. Realmente, las oposiciones han sido, al final, vayamos a decir, bastante pequeñas, ¿no? Centrándonos más, por ejemplo, como partido político, el partido popular. PESO-EK, beren pegajarrezitun, así era baten, beren pegajarrezitun, horrei buruz. Baina, kartzelarek, elduzko diot, kartzelari buruz, ez da informeriken. Inorgen, euskal jaurraritzak, eman ditu pauso batzu. Ha, eskertuta. Ha, tortura buruz, einduena, joe, txalotzeku bat. Kartzelatik, zeatik ez. Ha, illakoak atike, bai, illakoak atike, illakoak, oi, zerrendetan daude. Gerrakoak, bai, baina, gehorare izan zian, illakoak. Kartzelatik, zala, zeabat, biolazio bat. Biolazio, genie, gogorra. Zerat, ezuri askatasunak entzendiz, etxetik atzendiz, zaitue, zeure lanetik atezatzen zaitue, zeure karrera puzkatzen dizue, eh? Da, urteak. Azko edo gutxi, urteak. Zede montredala, eta ez du, jaularitzak, sartzen kapitu nori. Ata lori, nik aldera hozite, da, ez mi, gordatuk, eta beste da no, katzelan izan gian, nola gure kontua ez da ateratzen. Ez da informe bat ateratzen, torturari buruz atera dan bezala. Ori, orri, gausetan da, izan gure izan gure izan gure izan gure. Pero, bueno, avanzando en los años, ya no se puede decir que sea sistemática, pero sí que es más que esporádica. Hombre, el reconocer que en un estado democrático y de derecho, sobre todo, en estos últimos años, se ha practicado de una forma más esporádica la tortura, pues es muy grave. Es muy grave. Yo creo que enfrentar esas afirmaciones, esa realidad, pues bueno, cuesta y deja un poco al aire las debilidades del sistema. En el caso de salaketa jatzen duen pertsonak beti zango ditu, salaketa horrelakoak, estatuaren edo, estatuaren aparatearen aurkako salaketa jatzen duen pertsona horrek, beti zango ditu, zera, oztopo, potereak, bere aparato guztiapetik, babesten duen pertsona. Dure kasuan, nola, frankismo guztia salatzean nahi izan dugun, hau da, berroi ortego, diktadura bat salatzean nahi izan dugun, ba, eta gainera, diktadura horren ondorioz, eraikitako sistema politiko berri hau, regimen del 78, beritzana, ba, bueno, horre, franzizio guztia dago tartean, pacto politiko negargarri bat izan zena, bantziziori, eta nola ez dute ba, oztopatiko, aurreko perroi urte, oiek, estaltzeko, ahazteko, deia egonez, bazen, deia, izugarrizko deia egontzen, dena ahazteko. Iduro eta amazazpian, Madrileko Kongresuan amnistialen legea, onartu zenean, deialdia izan zen, dena ahaztera, baino amnistiaren lege horrek egintzuen, dena ahaztuk, baino, baita frankizmoa, bera ere ahaztuk, berroi urteko, diktadura, ahaztuk, ahaztuk, egunaka miliaka lagunen eriotzak, ahaztuk golpe militar bat, ahaztuk torturak, ahaztuk kartzelak, ahaztuk bostzen mila lagunen eksilioa, ahaztuk dena, humbe harri zan gara, amar miliakitometrotara, zerbinuden, baite gira, ba, babesarekin zeren, hori bai, jurizizio internazionalak beti esaten du, preskriba ezinak direla, dizateriaren nautako krimena. Hemenez, hemen, espanier justitziak esaten du, dena preskribatuta dagoela, eta gainez, idurogetamaz askiko, amnistiaren legea dagoela. Gertatutakoa, jakitea, eta hau da egia, erindakoara gatik, erantzutea, justitzia, eta erreparatzea, alden neurrian, ez da? Erreparazioa beti, konbertsioa ekonomiko, arekin lotzen da, baian ikusten dut, erreparazioa asko zere, termino zabalagoa dira. Gure kasuan, elden hito, Pero no hay ninguna ley que reconoce a las víctimas del franquismo. Aunque se sabe a ciencia cierta y está demostrado, por ejemplo, que hay más de 100.000 víctimas del franquismo todavía enterradas en cunetas y fosas comunes. Adibidez, Erkidego Autonomoko Legea errekurritu da, edo errekurritu eta erantzuna jasogabe moldaketak erindira. Nafarroan egin den Legea errekurritu zen, eta justu errekurritu dute Legeen bihotzera joz. Hau da, ezin da ikertu, ezin da egia jakiteko batzordirik osatu, orduan hori da, urekazuaren mamia hori da. Eta justu, hori da, baliogabetu, edo baliogabetze, prozesuan, baguena, edo baliogabetuta beratu den atala. Horien arabera, jaso, edo dezakegula, víctimen izate hori ez da, aitortzea víctimak garela. Eta hori, ne hori batean, pasu, aurrera pausu bada, ze horrek esan nahi du, ofizialki, aitortzen digela, biktimak izan digela. Horien arte, hori ez da, hori ez da, baina badu, beste alde, itzal, edo badu, beste itzal hori ez da. Eta da, egia jakiteko biterik ez da. Askotan, karbizitzaz, edo bizitkiretzaz, edo nahi duzunaz, itzagiten dugunean, hor ratzean badago, arrazoi, arrazoi perberso batez, eta da, pentsatzea, bakea, edo lagun gilar dutula, biktima, alde dietako biktima, izan garen honi artean, ez? Eta, guk, eta kera gildako biktimei, ez diogu, ez eragin, eta aiek ere, guri, ez digute, ez eragin. Beraz, ez diogu, elkarri, ez er, azaldu behar, ez diogu, elkarri, barkabinik ezkatu behar, ez diogu, ez er, elkarrizi. Aliz, gure kasuan, ez aterako, estatua izan da, guri, nina, edo kaltea, eragin dugunan. Eta, estatuarekin, eragin behar dugun, bakea, edo, estatoren lagun, rekonsiliatu beharko gineke, estatuarekin, ez beste durekin. Justizia eskatzen dut, hori batak. Eta, pedida zer nolako errezadan esatea, justizia eskatzen dut. Justizia mundu guztiak eskatzen dut. Nola ez? Beraz, zergatik justizia ez da beti toki guztietan parametro berdineki ematen. Zergatik justizia eskatzen duenak terrorismoa menen biktima bada, baduen bere aldeko lege berezibat. Eta, zergatik justizia eskatzen badu frankismaren biktima batek, zergatik ez du eskude berdin-berdinak, lege berdin-berdinarekin justizia hori aplikatzeko. Elkarki detzak edo, olako ideiak edo garatzeko ekimenek, edo ekimenen aurrean badago beste alderri bat. Eta etak eragindako biktimek badute, dagoeneko, eta izan dute, egia justizia eta reparazioa izateko eskubidea. Gure kasuan, estatuak edo, estatuko polizia eragindako, irdakoak edo eragindako biktimek ez dute eskubide hori, numentu honetan, aitorteta ere. Horri dagokien ez, biktimak ere plano desberdinetan gaude. Ez, esan dezagun, etako biktimek gorako plano batean gaude, eta gu beste malia batxuago batean, alegia, bigarre maliako biktimak gara esaten den modu gara. Baina, bigarre maliako biktima izateak badu, elka rulertzeko ere, hori, handikap handia, ezta, zeren, itxariteko malia berean jarri barduzu eta onarri eta baldintza berberekin, ez? Eta biktima garen aldetik, nik uste dut, itxariteko problemarik ez dugula, baina bai, gure eskubideen aldetik, bai baditugula, holako, zera, ezin gara, gauza guztietaz berdinari, beste eskubide batzuk ditugunean, eta beste eguera askoz ere hurriagoa, edo, malia batxuagoa dukundu. Eta horriago aurrituak batekak ziren, garaak zirurera horretaren zuen, berraga horrikoa dut eta horrikoak zirizkatu, eta gara libera, huguen garriak lorri eta horrikoa ditugun. Eta horriak zirik urlla zirun eta ertara horriak izatekoa ez dugu ariak zirun. personas afectadas por esas prácticas, que hasta ahora han visto esa realidad completamente negada. Inzuten garaian, nizan ganoen, erriko jendea, erriko udala, hainbatalde eta instituzioen atzikimendua, eta, bueno, momentu horretan laguntza garrantzitsua. Urte luzetan zehar, ez dugu, bueno, ondokoen laguntza izan, diten gogoan plataforma osatzen duten pertsonena, eta erriko udala dena baitare. Eta azken urte hauetan, bai, esan bar dugula, aurreira pauzu, eman direla, testimonialak dira, orain diik ere, zenbait alderdi eta zenbait instituzioen alderdi. Gelitzen zaigun, ezakit, bide bakarrada, gure kasuen egia edo pakiteko, lebe bat edo ateratzea, egia azalaratuko duen hori lebe bat azalaratzea. Eta, eta hori izan, dugu, eta zera zera aurkir. Eta hori izan, horiaketan, eta hori izan, eta hori izan, izan, eta hori izan zaiz. Y recoger las vulneraciones de derechos humanos que se han producido en ese contexto y sobre esa temática. Pero yo incidiría también en el potencial que tiene este proyecto de cara a la prevención de esas prácticas. De hecho, nosotros hacemos ciertas recomendaciones en referencia a ello, a la prevención y a cómo trabajar para que esto no se vuelva a suceder. El reconocimiento es la condición sine qua non para avanzar en todo lo demás. Y es lo que más cuesta. Porque la enfermedad, la tortura y los malos tratos y abusos policiales son como una enfermedad de gravedad. Lo primero que se hace siempre es negarlo. Luego ya vamos negociando hasta que al final podemos aceptarlo. Pero todavía costará. Todavía costará. Porque vivimos una sociedad donde hay más razón de Estado que Estado de Derecho. Y aunque la legislación que hay, bueno, pues es una legislación como en todos los países avanzados, más o menos. Siempre perfectible. Pero en España la praxis democrática es claramente deficitaria. Nosotros pensamos que Euskal Herria tiene que seguir teniendo futuro y por tanto necesita memoria. Y efectivamente necesita una ley de memoria histórica básica. Gracias. 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 Gracias.